Amarte como yo, nadie jamás Quererte con pasión, sin necesidad Es mi destino, mujer, es mi locura Amarte ciegamente con peligro Amarte ciegamente con peligro Amarte es la razón de mi vida Cuidarte cual ave triste y en su nido No abandonarte, mujer querida, ni con la muerte Eso es amor, eso es dolor, eso es cariño No abandonarte, mujer querida, ni con la muerte Eso es amor, eso es dolor, eso es cariño Amarte es la razón de mi vida Cuidarte cual ave triste y en su nido No abandonarte, mujer querida, ni con la muerte Eso es amor, eso es dolor, eso es cariño No abandonarte, mujer querida, ni con la muerte Eso es amor, eso es dolor, eso es cariño No abandonarte, mujer querida, ni con la muerte Eso es amor, eso es amor, eso es amor No abandonarte, mujer querida, ni con la muerte